¡Vámonos! ¡Toro tío! ¡Ese es mío! ¡Hostia! ¡Vamos happy ahí! ¡Fernando! ¡Eso es un toro! Hola a todos. Bienvenidos al canal y a la tercera entrega de la pesca de alcántara. Estoy aquí con estos dos fieras. Vuelve el Fishing Tree con Shadow. Y a ver si es verdad que la tercera va a la vencida y sacamos un pez. Bueno, sacamos no. Saca Fernando un pez en condición. Hay que sacar unos cuantos. Somos el triple blue que le llaman. ¡Hostia! Aquí estamos los dos con los uniformes, la gorrita pesado, merchandising procedente de las antípodas. Hoy tenéis muchas ganas. Nos vamos a juntar. Tenemos a nuestro hermano. Lo queremos. Nos quiere. Así que todo lo que nos venga va a ser bueno. Así que no os perdáis este vídeo. Venga, vamos a ver qué pasa hoy. Veo. La comida es así, no? Pues después de venir. Oh! Hace tú No, hace tú He venido arriba, ¿no? He sentido el tirón, digo, un toro Tienes que corta el hilo, Fernando Corta el hilo suyo, punto Vámonos Vámonos, un toro, un toro, qué bonito, es bonito Sacadera, Capi, 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 qué bonito, es bonito Es bonito, es bonito, tete, tete, tete Fernando, se ha ido sin calla, nación Hoy te la lío Hemos, Fernando, la sacadera ahí Vamos ahí, Fernando Se ha enganchado la puntera, Fernando, no me la líes Eso es, eso es, hermano Eso es, un torito Un torito Bonito, hombre, bonito Eso es La cresta, eso Y vamos a por el salto Y vamos a por el salto, bonito, mira Eso es Me lo cojo un pez más grande para hacer esa tontería Que tiene 500 Cállate ya Pichilover, el primer torito con Fernando La pena es que no ha sido el suyo Pero tenemos fe en el que lo pueda conseguir Un buen torito, vamos a soltarlo Y bueno, seguimos No lo sé Yo creo que es un pez O sea, no creo que eso de enganchado Es un pez, ¿es un pez o qué? No sé, es un pez Sí ¿Cuál está la sacadera? Sí Sí Que viene un pez guapo, tío Cuál está la sacadera, Capi Un pez Pablo, yo creo No, que es un pez ¿Estás seguro? Que sí, coño Cuál está la sacadera, Capi, que es un buen toro No, si no le estoy dando Hostia Que muy bonito, que muy bonito ¿Ha asado? Sí que lo es ¡Hasta asado! Hostia, asado Vaya picada que te ha pegado el siluro Picada en stand-by Te han distraído Te han distraído Bueno, ¿estás usando cromos, no, niño? Sí, este es el segundo cromo, ya Muy bonito, sí, señor Primero siluro Bueno, ya te falta el toro-torito, Lucio Perca, ¿no? A ver, que sale Está el día duro, eh, hace mucho aire No sé si notaréis en la cámara el aire que hace Pero hace muchísimo aire Está el día duro Es normal, viene Fernando Ya sabéis lo que hay Venga, vamos a la suelta, Fernando ¿La grabas? ¿Por aquí el lado? Sí, lo que tú quieras, hermanito Por ahí hay agua que por el otro lado, pero esto lo grabó Venga, venga Me llaman el abrelata, tío Que se va a calentar A nuestro hermano Fernando no podemos dejarle sin un buen trago La primera para él La primera para él La vez que llega esto es la fiesta de la pesca Es la hermandad Lo de los peces es una excusa para juntarnos Vamos a pegarnos un homenaje Posavasos lo tiene el capi y los posavasos ahí Y bueno, siempre síntomas de felicidad Síntomas de alegría Y sin un buen brindis entre hermanos Esto no es lo mismo, capi Por nuestro hermano Fernando ¡Viva el Fishing Tree! ¡Vámonos! ¡Uah, ahora sí! ¡Ustras, qué toro! ¡Chacadera, Fernando! ¡Vaya vieja, él ha pegado! ¡Es bonito, es bonito! ¡Madre, viene para acá! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Míralo! ¡Bú, bú! ¡Vaya vieja, él ha pegado! ¡Vaya vieja, él ha pegado! ¡Es muy chico! ¡Mira cómo tira! ¡Mira, mira cómo tira! ¿Has visto cómo tira? ¡Ostras, Fernando! No me das la cadera así ¡Eso, eh! ¡Vaya vieja, él ha pegado! ¡Wow! ¿Has visto qué vieja, él ha pegado? ¡Madre! ¡Mira cómo tiraba para abajo, tío! ¡Vamos, chiquitín! ¡Ya ha pegado! ¡Ya ha pegado, eh! ¡De la orilla, eh! Queda poco tiempo El día está súper duro Confiamos en que Fernando saque el toro de superficie Bueno, nos ha sorprendido este Está bastante fuerte Pero... Le falta un kilo y medio ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, capi, dale, capi! ¡Dale, capi, dale, capi! ¡Al uno! ¡Fernando, ese es un toro! ¡Fernando, que te caes, capi! ¡No te caigas! ¡Vamos, chavales! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! No hay mucho que decir, no han salido muchos peces, no vuelvo a venir con estos dos, ¿eh? No me tiro, no me tiro. El que no vuelva a venir yo, me llego. Hay los vídeos por ahí que ya saldrán los vídeos de días anteriores a este. Me traen cuando no hay pesca, ¿eh? No se puede. Nos vamos con un mal sabor de boca, tanto el Capi como yo, porque no era nuestro plan. Este no era el plan, ¿eh? Ha sido la pesca. He sacado un cromo nuevo, así que yo no me quejo tanto. Estos son demasiado quejicas. Ha sacado un buen pez, pero nosotros llevamos dos semanas pescando, sacando peces por encima de dos kilos. Le damos muchas ganas de que viniera Fernando para compartir con él estos pedazos de peces. Y hoy nos encontramos con... ¿Has ayudado a cuánto? ¿Una rafa? Ya me corté, ¿eh? Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. A ver, y nunca mejor dicho. ¿Volveremos? ¿Volverá Fernando? No. Tendremos la revancha. ¿Volverá Fernando pero solo? Debe dejar el barco, el coche, que se venga el solo a pescar. Y que después yo nos haga un vídeo. Si no, no lo creemos. No es mala suerte, hoy no es mala suerte. Tienes muchas ganas, pero la pesca es lo que tiene. Hemos apurado hasta que se ha hecho casi de noche, como estáis viendo. Es lo que hay. Y nos vamos mal. Nos lo montamos bien, no nos pasa bien. Pero hombre, tenemos ganas de que José sacara un gordito, de que después siguiera Fernando. Y por ejemplo yo saca alguno. Pero es que nada, nada. Había sido fatal. Mañana lo pasé un día. Pero bueno, mañana tenemos un día juntos y conviviremos con hermanos, que es lo que somos. Y bueno, volveremos a pescar juntos. Pero no vamos a poner fecha. Fernando, te esperamos para la próxima hermano. Hasta la próxima.